... Llevamos cinco años en las plazas de Cantabria y aquí en Santander políticos, concejales, escuchan el grito de los pensionistas que nos roban todos los meses con comisiones de sinvergüenzas y ladrones queremos una banca pública de una puñetera B basta ya, basta ya de este robo, de este crimen social a personas que no llegamos al fin de mes nos están robando esos vampiros bancarios con comisiones bancarias y a ti Miguel Ángel Revilla te vamos a mandar una carta al diálogo Montañés canta el señor presidente de Revilla solo por hoy y por todas las mañanas señor presidente del gobierno de Cantabria y por todos los lunes en nuestras plazas nosotros, los abuelos, las viudas, los jóvenes preferimos hoy a los pensionistas locos con dignidad los sensibles, los ingenuos, los soñadores, los ilusos los que escriben y apoyan esta carta y esta denuncia para ti señor Miguel Ángel Revilla solo por hoy señor presidente nos quedamos con los abuelos con los abuelos rotos, los heridos de amor los que sangran melodías en sus soledades y luchas por una pensión digna y no de miseria los que lloran poesías cargadas de solidaridad apoyo mutuo y complicidad con sus hijos y nietos pues son los que han pintado sonrisas con sus mochilas a través de los caminos de Castilla hacia Madrid los caminos de Madrid y los caminos de Castilla y de Andalucía con mochilas andando hasta el Congreso de los Diputados pues son los que todavía creen en utopías y en pensiones dignas para todos y también para un bono social Miguel Ángel Revilla que tu gobierno prepare y ejecute para los y las pensionistas y viudas empobrecidos con una renta y una pensión de vergüenza señor Revilla solo por hoy y por todos los lunes señor Revilla nos quedamos con aquellos que se atreven a seguir soñando con una vejez digna y un futuro no robado propagando la esperanza e invitando a enamorarse de la lucha para tener cuidados residencias públicas con derechos humanos solo por hoy y por todos los lunes señor Revilla nos quedamos con los que sienten y vibran y se duelen al ver a sus hijos y nietos en el paro o con contratos inhumanos y no se abajan a besar las botas que les pisan nos quedamos pues señor Miguel Ángel Revilla con los que aman y luchan todavía por un futuro y una vejez digna pues llevan y llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones señor Revilla seguiremos pues en las plazas de Cantabria y España pues habrá un día en que todos al levantar la vista veremos en nuestra patria y Cantabria una tierra y en su cielo a nuestros mayores con una pensión y futuro dignos pues toda su vida fue entrega y sacrificio para tener un país donde la vida, el trabajo y el retiro estén sembrados de justicia y dignidad señor Presidente les saludan y les saludamos los pensionistas los hombres y mujeres que llevamos más de casi 5 años los lunes y seguiremos en las plazas de Cantabria y gobierne quien gobierne las pensiones la coordinadora Cántabra por unas pensiones públicas y dignas hacemos el comunicado para este lunes 16 de enero del 2023 los beneficios empresariales crecieron un 52% 21.000 millones de euros en los tres primeros trimestres del 2022 con respecto a su nivel anterior a la pandemia para ser más exactos un 42% porque a ellos también les está afectando la inflación el aumento de beneficios se está produciendo en todas las ramas de actividad en empresas grandes medianas y pequeñas por ejemplo los beneficios del comercio minoresta crecieron de media un 32% hostelería y restaurantes un 29% construcción 121% transporte y almacenamiento 34% los servicios concentran el 68% de este aumento con casi 14.000 millones de euros adicionales desde el 2016 las empresas tienen guardados en los bancos 166.000 millones de euros que les han sobrado de su actividad productiva real con este dinero los bancos dan créditos los cobran intereses e invierten en negocios los seis grandes bancos de las siete principales compañías energéticas que cotizan en bolsa han acumulado unos beneficios netos de 64.000 millones entre 2019 y 2022 72.000 millones diarios casi 50.000 euros por minuto a los beneficios hay que sumarle las provisiones un dinero que las empresas van apartando de sus ingresos en previsión de necesidades futuras y que no rezan como beneficios no pagan impuestos por ellas y que han alcanzado una cuantía de 47.108 millones de euros no podemos olvidar los 73.000 millones que nos costó a todas y todos los españoles el rescate bancario ni los 837.000 millones de euros que supone el que el Estado garantiza el pago de los préstamos a particulares en caso de que el banco quiebre pues bien frente a esa realidad está la realidad del poder adquisitivo de los salarios que ha subido un 2,78% mientras que los precios lo han hecho en un 8,4 con ello la pérdida histórica en el poder de compra de los y las trabajadoras con una caída del 5% en el 2022 asciende a 12,6% desde el 2014 junto a ello o precisamente por ello en el 2022 un 27,8% de los españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social 13 millones de personas de las cuales 5 millones están en situación de pobreza severa frente a todo esto la coordinadora cántabra de pensionistas denunciamos entre otros un hecho concreto la negativa de los bancos abrir cuentas básicas de pago incumpliendo la ley ofrecer a toda a toda la clientela la posibilidad de abrir esa cuenta es obligatoria desde el 2017 la legislación española en este concepto viene derivada de una directiva europea desde el 2014 que tiene por objeto evitar la exclusión financiera de la población el acceso a los bancos en general y especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad o sea que quien no pueda no pague comisiones o pague la mínima las entidades financieras están obligadas a ofrecer este tipo de cuentas y hacer publicidad de las mismas sin embargo ejercen sobre las mismas un auténtico escamoteo que consiste en hacer desaparecer ante los clientes dicha cuenta básica no informan de que existen y por aquello de que lo que no se conoce no existe son pocos los clientes que la solicitan de hecho solo un 15% de los clientes que quisieron abrir una cuenta se les ofreció este producto la cuenta básica permite ingresar y retirar dinero en euros en efectivo y con la tarjeta y es sin duda muy beneficiosa para un sector mayoritario de la población los y las pensionistas en general y todos quienes están en situación de pobreza se convierte en un instrumento esencial para evitar o al menos disminuir los costes de tener una cuenta especialmente en aquellos supuestos que por sus ingresos bajos pueden acceder a este producto de forma gratuita la llamada comisión de mantenimiento puede llegar a costar un 18% si no se tiene domiciliada la paga la pensión u otras ayudas ya el banco de españa ha detectado irregularidades en la oferta de las cuentas de pago básicas los bancos no informan destacando que apenas el gobierno ha hecho nada para corregir este incumplimiento por parte de los bancos desde nuestra plataforma nos preguntamos donde está la función social de la banca que tanto se utilizó como argumento para justificar su rescate además denunciamos que la ley aprobada cumpliendo el mandato europeo y que se aprobó gobernando el PP contiene la cláusula que la hace prácticamente imposible de aplicar en la mayoría de los casos como es el requisito de que para abrir una cuenta básica el cliente no puede tener otra cuenta operativa ello hace que la mayoría de las personas que pudieran beneficiarse de esta cuenta no cumplirán dicho requisito ya que para todo hoy en día para cobrar la pensión el paro o cualquier otro tipo de ayuda nos obligan a tener una cuenta desde nuestra coordinadora pensamos que esta contradicción existente entre beneficiar a los más necesitados y exigirles un requisito imposible no fue un despiste por parte del gobierno y el congreso sino que se trataba de cumplir con Europa sin que tuviera repercusión ninguna para los bancos por todo ello continuaremos con la campaña desde la coordinadora cántama para pensionistas para hacer que dicha cuenta básica sea una realidad para todas aquellas personas que lo necesiten en concreto exigimos que se elimine de la ley el mencionado requisito de no disponer de otra cuenta activa reclamamos una pensión mínima igual al salario mínimo defendemos el sistema público de pensiones contra su privatización gobierne quien gobierne las pensiones se defiende gobierne quien gobierne las pensiones se defiende gobierne quien gobierne las pensiones se defiende las pensiones no se venden se defiende las pensiones no se venden se defiende ¡Defensión en la Constitución! ¡Blindaje de pensión en la Constitución! ¡No hay tanto pan! ¡Para tanto chorizo! ¡No hay tanto pan! ¡Para tanto chorizo! ¡No hay tanto pan! ¡Para tanto chorizo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Nos roban las pensiones! ¡Sanidad, educación y dependencia! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Nos roban las pensiones! ¡Sanidad, educación y dependencia! ¡Los putos políticos son unos cabrones! ¡No lo estamos denunciando ya! ¡No, no, es verdad! ¡Dan de comer al gordo! ¡Qué vergüenza! ¡Nos respetan ni los derechos de nada! ¡Nos roban las pensiones! ¡Sanidad y dependencia! ¡Qué vergüenza! ¡Nos roban las pensiones! ¡Sanidad, educación y dependencia! ¡Sanidad, educación y dependencia! ¡Para tanto! ¡Nos roban las pensiones! ¡An 갔itos! ¡A數 de kilometers! ¡Gracias!